Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite que en este video les voy a traer otra partida de Squad Random que sé que a ustedes les gusta mucho, así que si les gusta esta partida déjenle un like, en este caso me hago pasar por Noob y bueno, a lo último pasa algo medio gracioso ahí, así que eso espero que les guste mucho amigos, déjenle un like y amigos síganme en Instagram que ya estamos llegando a los 4000 seguidores así que muchísimas gracias Posta a todos los que me siguen ahí subí foto nueva ayer, así que si quieren ir a verla que está épica, duro, así que eso amigos, nos vemos durante el video dejenle un like y comenten que les gustaría ver en los próximos videos nos vemos gente, chau hola, ¿hay alguien acá? hola, hola hola, ¿cómo estás amigo? ¿dónde vamos? bien, ¿y tú? bien, bien ¿dónde que ir? aquí a Templo de Tomate, ¿no? vamos a ir, amigo, vamos para ahí órale si, soy yo, Maxi hey, ¿esas luces todas rojas que hay en el mapa, qué son? eso que sube para arriba es en donde vamos a caer, ¿no? ah, lol ¿o no? ah, ok, 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 ok lol, perdón, perdón, perdón ¿eres nuevo? ¿cómo, cómo? ¿eres nuevo? sí, sí, soy, sí, soy un asco, Juan por eso juego así, con gente que, que me ayude uy, qué mala suerte, porque yo también soy nuevo ah, vos también ¿y cómo sabes eso si sos nuevo? ¿eo? ¿cómo sabes eso de las luces si sos nuevo? porque es algo que, pues, normalmente la gente ya sabe por aquí hay un cofre ya lo encontré ¿qué me decías, perdón? es que me habló mi mami ¿eh? ¿qué me decías? es que me habló mi mamá y no te pude escuchar, amigo ah, lo de las luces ¡eh! ¡eh! me viene uno acá arriba, ¿eh? ¡eh! ¿en dónde? ¡eh! hay uno en la casa de esta ok, ok, ok mirá, hasta ahí hay una hay un pincho hay un pincho ahí, cuidado, ¿eh? mirá, estoy construyendo acá, vení ahí está, eso, eso cuidado, eso, eso ahí adentro hay uno, ¿eh? no, amigo, te dije que hay un pincho vení para acá ¡qué mala! vení para acá, vení para acá, amigo vení para acá para que encierro órale ahí está te estoy ayudando, ¿eh, amigo? esto me lo enseñó Willy vale, vale, vale esto me lo enseñó Willy no quiero que mueras nunca más, amigo por favor órale, a ver, yo te sigo seguime, seguime voy a hacer la táctica de Willy la ruta del PvP me dijo que es así se llama, mirá, vení es la ruta del PvP dentro de esta casa mirá, ¿eh? mirá te tirás acá así farmeás esto de acá me dijo y una vez que farmeás esto venís acá y luteás mirá vamos, vamos, amigo lo matan lo maté, lo maté ¡no! ¡no! lo que acabo de hacer, bro ¡soy chitero! Rusovich, hermano gracias por ese costeazo, hermano y de ¿cómo te fue en el stream? ¿todo bien? ¿todo correcto? y yo que me alegro, bro no, dad gracias, Ruso, hermano te lo agradezco mucho, bro el host ¿cómo te fue? ¿todo piola? y eso, bienvenido a los que vienen de parte del Ruso ahí que seguro estaban disfrutando un poquito de Raz y para toda la gente que me ve y les gusta el Rust vayan al canal del Ruso, hermano que streamé a Rust todos los días más de 24 horas no duerme por eso ¡eh, amigo! ¿estás? sí, aquí ando ok escuchame, amigo estoy un poco nervioso, ¿eh? ¿en serio? sí, sí, amigo maté a uno ¿vos viste eso? ah, estuvo bien ¿vos alguna vez mataste a uno? no, creo que yo no maté a ninguno pero nunca, desde que empezaste nunca mataste a nadie ah, sí ya he matado a varios ¡eh! eso es pro, ¿eh? eso es pro y no me lo quiere decir dale, decí la verdad no, eres más pro tú que yo ¿cómo sabes? ya vi como editas ah, no pero la edición es lo mejor la edición es lo mejor que tengo hay muchos que dicen que soy pro editando ¿vos qué opinás de eso? no lo sé todavía no te veo mirá, mirá, mirá esto me lo enseñó ¿cómo es? Lolito Fedez mirá Willy ah, mirá no, Lolito, Lolito mirá me cansé de algo de aquí porque Willy no sabe editar mucho, ¿viste? porque juega en Play, Willy o en Xbox ¿dónde era que juega Willy? mirá, mirá, mirá acá está esto me lo enseñó Lolito Fede a ver ¿listo? ¿y cómo lo hiciste? ¿cómo, cómo lo hiciste? no, lo agregué lo agregué a Pig Games y no sé por qué pero me aceptó así me pidió mi número de Whatsapp y lo agregué y empezamos a hablar pintó confianza y me dijo los trucos para ser pro ¿en serio? te lo juro, amigo si querés le paso tu número no hay problema ah, vale estaría genial ¿vos sos fan de él? a veces lo veo me gusta mucho ah, no, pero sí ¿cómo juega, no? sí ah, pero no no, 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 no a vos te gusta él decí la verdad no, no, no te gusta su cajita te encantaría darle un par de besitos, eh dale, dale no, tiene Lolito novia como un Cris ¿y qué tiene que ver que tenga novia con que a vos te guste? no ¿a que yo también? otra vez me volvió a morir en el mismo lugar ¿con la trampa? ay, no, amigo para que te ayudo ¿dónde está la trampa, amigo? ¿dónde está? acá abajo acá enfrente mío acá, frente, frente ah, pero vos te morís siempre con trampa ¿cómo hacés, amigo? ¿es un detector? yo creo eh, mirá si ganamos esta partida cuando terminemos eh, vamos y le empezamos a dar un par de besos a Lolito ¿te parece? órale vamos, ponete esto y hacemos un rico trío ¿te parece o no la idea? vale, vale, vale no, dad vení, vení ponete eso, dale ah, sí oh, man, mirá que yo soy noob pero yo creo que vos sos el doble de noob te digo que no tengo mucho jugando mirá, mirá este baile ¿este lo tenés vos? y este de acá ¿esa skin cuál es? ¿cómo tienes esa skin? ¿cómo tenés esa skin? esa skin, mirá este mirá este, cara mierda es de las primeras sesiones, ¿no? de las primeras temporadas esa, esa creo que es la primera skin que salió en todo Fortnite, ¿eh? por lo que me dijo Willyrex sí, son muy caras, ¿eh? sí, sí y mirá, vení, vení, vení ¿tú tienes la Galaxy? ¿la Galaxy? no, pero esa me dijo TheGrefg que me la va a regalar ¿en serio? ¿jugás con TheGrefg? no, no juego con él, soy su fan el otro día hablé con él porque estaba jugando con suscriptores y hablé con él ¿vas a salir de ahí o vas a estar ahí encerrado todo el día? si querés nos campeamos acá, no hay problema, ¿eh? ¿querés campear acá dentro? qué fluquiera campear pero bueno, ¿só de campear? no dale, dale, campeemos, amigo en la vida eso se hace, no si no quiere ganar tiene que matar aquí es que amigo, yo vi un video de seco, boludo y dijo que hay que campear no, los losers campean no, amigo, es que el otro día estaba jugando, ¿viste? con Rubius y agarró y me dijo de de campear tipo, él campea mucho, ¿viste? no, lo he visto mirá, 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 hay gente, ahí hay gente ahí hay gente, ahí hay gente, cuidado, esperá me dijo Rubius que haga esto cuando vea gente así saben que soy friendly esto hay que hacer, amigo pues tienes que saludar así, así, amigo así, no, 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 no construya porque si no eso es señal de que querés matar tenés que venir, vení conmigo hacerme caso, así no nos van a matar, mirá vení conmigo, parate acá, apunta y saludalos si lo saludan no te matan eso, eso, bien no, pero este está disparando ¿qué hace? ¿qué hace? no, 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 nos van a matar, amigo nos van a matar nos van a matar eh, eh, eh mirá, mirá, mirá acá hay loot y ahí arriba hay un portal tenemos que usar ese portal y nos tenemos que ir a la mierda acá, eh si no nos vamos, morimos así de corta te la hago ¿está? creo que no se va a armar seguime, seguime, seguime ok, 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 vamos, vamos seguime, seguime, seguime esta me la enseñó Alexby bueno para, lo mataste a todos sos buenísimo ¿cómo hiciste para matarlo a todos así? tú los mataste ¿qué? no, 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 fuiste vos no, vos estás cheateado vos sos cheater, ¿no? no sí, vos sos hacker mira, te veo te veo, man vos sos hacker no me jodas a mí, eh vos sos hacker decí la verdad no decí la verdad, dale, dale para que voy a empezar a grabar para YouTube boludo, vos me estás mentiendo a mí ay, no es cierto sí, sí vos estás cheateando, ¿no? ahí empecé a grabar hola, gente ¿cómo están? acá estamos en un nuevo video para el canal acabo de empezar a grabar porque estábamos jugando con squad de random acá con todos los pibes y vos sabés que me encontré con un hacker hacker, ¿tenés algo para decir? no ¿cómo que no? gente este se está haciendo el boludo se está haciendo el boludo pero está cheateadísimo hasta los huevos tiene más hack que no, no es cierto tiene más hack que Harry Potter boludo, dale hazme el favor dale, Harry vos sos Harry Potter o sos Harrison no, dad eh, creo que hay gente acá, eh ojo el piojo al pan pan ya vino a toro al pan pan ya vino a toro, eh vení, vení, vení seguíme eh, eh usemos, usemos el portal usemos el portal y vámonos, vámonos de acá si no nos vamos de acá vamos a morir, eh si no nos vamos de acá vamos a morir vení, vení seguíme, seguíme, seguíme seguíme, seguíme, amigo para, ¿dónde está el portal? ¿ya lo usaron? ¿lo usaron el portal? ¿quién? ah, no vos estás cheateado lo usaste vos con tu personaje secundario, ¿no? no no, man decime la verdad con el segundo monitor, ¿no? no, no porque vos para, para si no estás cheateando todo ahora en donde streameo tengo abierto una sesión de Fortnite ¿y? y en la otra tengo otra sesión de Fortnite al mismo tiempo les pones play ah, vos les pones jugar vos estás jugando con dos PC al mismo tiempo si, así es es la mejor manera de streamear ¿sí? ¿quién te lo dijo eso? porque primero streameaba con una sola mirá, mirá allá hay gente, ¿eh? allá hay gente me lo acaba de mandar por WhatsApp Fernanfloo me dijo que hay gente al norwest vení a ver vení, vení seguime lo veo, lo veo hay que rushearle a eso porque me dijo Fernan que si no rushease piensan que son noob hay que rushear, amigo, ¿eh? ayuda, perro va, cerré la yo ah, no, pero ese no entiende nada, ¿eh? agarro esto por acá me pongo esto eh, amigo amigo, escondete escondete porque si no estamos muertos, ¿eh? Dios mío no no, 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 no lamentablemente man, salí de ahí, amigo uy, no salí de ahí ¿podés bajar? ¿o moriste? no, moriste, amigo moriste, amigo escúchame ¿dónde tengo que ir para ganarla? decime vos porfa a ver ¿me puedes decir dónde ir para ganarla? tengo 200 de materiales no me lo puedo creer estoy muerto, amigo voy a morir tienes muy poquitos a terreno alto, ¿no? no, lo troleé duro lo troleé duro, hermano vení, dale, amigo vení no, murió duro no ¿dónde tengo que ir, amigo? ¿me decís? me lo dejé morir al otro, boludo lo troleé duro eh moco loco moco loco ¿me escuchás? moco loco hablame, por favor porque me pongo nervioso ¿moco? ¿dónde me habla? no, man es que no, no, no puedo si no me hablas no puedo, man ¿eh? ¿estás? ¿hola? hola ¿me escucha? no, man es que no me hablan ¿por qué? no, no, no me puse nervioso, boludo venga venga, venga que me puse nervioso me está temblando la mano moco loco me está temblando ay dame un tip para que no me tiemble porfa ya está no me habla voy a tener que jugarla se le escucha todo el micrófono ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? está ahí, man pero no me habla no sé por qué ¿qué hago? ¿parmeo, no? esto me lo dijo Lucho Games que farmeé mucho ¿qué hago? 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 What the fuck Mamá mira voy a ser famoso Genial Hombre eres una vaina Hola me escuchas No tengo material hermano Hola me escuchas Hola No amigo me mataron Me vino este cara mierda Con skin de hamburguesa Toda atrás con 70 de vida amigo Ay que coraje No amigo Bueno fue un placer jugar con vos No pues ni modo Igualmente no Había visto a gente que le pasaba a jugar con youtubers Pero nunca esperaba ser uno de ellos Pero como como Porque si eso Ya te busque Como que ya te busque Te googleé A ver quien soy Yao Cabrera Ya te seguí Como que ya me seguiste Eres youtuber no Si pero De donde Como es mi canal A ver Es Yao Cabrera ¿Cuántos suscriptores tengo? Con los que sueño 3 millones Wow No mucha suerte Eres muy buena Man Vos sabes que Te quiero contar algo Ya de paso Que me encontraste A ver dime Hace poco vino un Un Panchito Un pelotudo A pegarme No se si viste esa noticia No no supe Busca busca Juan Power Bot Le pega a Yao Cabrera Piñeron y me pegaron una piña atrás Fijate Oye ¿Por qué? Porque no se Porque me tienen envidia Ay que mala onda Porque soy uno de los mejores youtubers de latinoamerica No si te creo 3 millones No los logra nada Ni Yuya Bueno amigo Un placer Si querés agregame Y después nos jugamos otra partida Y graba un video para youtube Con vos Orale Si ya te lo mandé Orale Muchísimas gracias Orale wey Nos vemos Ya apenas estoy iniciando Dale dale Podemos aprender juntos bro Orale Gracias Dale Nos vemos brother Nos vemos Te quiero Igual No man No Ay ya te busqué Me dice Amigo Se pensó que era Yao Cabrera En serio Amigo